La, 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 a mí no me interesa ser el mejor Yo solo quiero ser mi mejor persona Solo quiero ser mi mejor persona Lord, Lord, bajo este sol Llego rascos, llego en coco, pero solo Creo mi universo, soy mi propio Dije adiós Ya no haría la pena la conversación Dije adiós Dije adiós Porque ya no había amor Yo estoy donde estoy Por culpa de este dolor Mate mi color Porque no se fuera todo Perdón, perdón Ahora mi cara está oculta en el sol El corazón, un mensaje en el psiquiátrico El solo yo que por dentro de mis antropos Soy donde te digo Que te voy en vida de dos De ser feliz a todos Todos, pero a mí no Ella y yo y tú y ustedes son mentiras Todo el mundo gira en la vida No me suicida La declaración de mi hermana fallecida Peso de ser fuerte por toda mi familia Prisa, prisa para volverme ceniza Rezo, rezo porque un día en mi cabrón sienta la brisa Un pie pisa, dentro, un pie pisa Fuera de la cornisa Yo con todo esto que me pisa Todo esto me causa risa Y... A mí no me interesa ser el mejor Yo solo quiero ser mi mejor versión 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 Yo, 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 yo Gracias por ver el video.